Entre 1873 y 1876, el artista francés Edgar Lega finalizó su obra titulada La clase de baile, cuadro que hoy forma parte de la historia del arte universal. Conozcamos más sobre esta pintura. La clase de danza o la clase de ballet es una pintura del pintor francés impresionista Edgar Lega, pintado entre 1873 y 1876 en óleo sobre lienzo. Muestra a las bailarinas del Cuerpo de la Ópera de París, esperando la evaluación de su maestro Jules Perot. El conde Isaac Camondo, un destacado coleccionista de arte impresionista, legó la pintura al Museo del Louvre en 1911. Está en el Museo d'Orsay de París desde 1986. Una variante de la pintura se exhibe en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La clase de ballet es una de las obras más ambiciosas de Degas y su primer gran lienzo de bailarinas. Comenzó a trabajar en la pintura en 1873 por encargo del cantante de ópera Jean-Baptiste Fauré, uno de los pocos encargos que Degas aceptó en su vida. Luchó mucho con la composición y el trabajo avanzó lentamente al principio. Sin embargo, debido a que Fauré insistió en recibir su pintura a tiempo, Degas hizo una variante de la obra en 1874, en un periodo de tiempo relativamente corto que completó en noviembre de ese año. Mientras tanto, ya había exhibido la primera versión, aún no terminada, en la primera gran exposición impresionista en marzo de 1874. En última instancia, continuaría trabajando en la pintura hasta 1876, antes de considerarla completa. La clase de ballet muestra a las bailarinas del cuerpo de la ópera de París. El cuarto está iluminado por una gran ventana fuera del encuadre a la derecha, pero que se refleja en un amplio espejo. Es claramente visible que la lección está llegando a su fin. Las bailarinas están cansadas, y hace tiempo que dejaron de prestarle toda la atención al maestro. Se rascan la espalda, se estiran, juguetean con un pendiente o se arreglan la ropa. Parece como si fueran ajenas a la mirada indiscreta del pintor, y se las espía en secreto. Todas están representadas individualizadas, menos abstractas que en muchas de sus otras obras posteriores, pero enfáticamente desde la distancia. La figura de Perrot, que ya había dejado de enseñar en ese momento, no se agregó a la pintura hasta 1875, basándose en un boceto anterior, que también utilizó para la variante de la pintura de Fauré. La versión complementaria de 1874 muestra la clase en la antigua ópera de la calle Pelletier, que en realidad se había incendiado el año anterior. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra La clase de baile data del año 1873 a 1876. Su autor es Edgar Degas. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo realismo. Tiene una medida de 85 por 75 centímetros y se encuentra en el Museo d'Orsay en París, Francia. Coméntanos, ¿Cuál es la obra que consideras más representativa de Francia? Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si este video te gustó. Hasta la próxima.